La solicitud de cambio de delito planteada por abogados de los padres señalados de agredir a su pequeño hijo por votar el teléfono móvil de su maestra fue denegada por el juez a cargo del caso. Yo creo en la justicia, honorable juez, y sinceramente la señora fiscal decía que gracias a Dios no fueron provocadas las lesiones en la cabeza. Claro que no fueron provocadas en la cabeza porque mi intención jamás fue matar a mi hijo. Si me equivoqué en ese momento de la manera que lo corregí, lo acepto. Estas fueron las palabras de Reiner Alfredo Villatoro, padre de un menor de edad a quien agredió en dos ocasiones por haber votado el teléfono celular de su maestra. Los abogados defensores de Villatoro y su esposa Rosaura Verónica Monzón pidieron al juez que sus patrocinados fueran investigados por lesiones culposas y no por parricidio. La fiscal del caso se puso a la solicitud de los abogados defensores de modificar el delito. Aunado a eso, a estas circunstancias, pues el menor de tan solo ocho años de edad se le hizo imposible defenderse o evitar el hecho porque a pesar de que el menor pues trató de explicar a sus padres el hecho, el motivo del cual pues fue llamado a la dirección en ese entonces, los progenitores no le creyeron. El señor sabía que era su hijo y que tenía tan solo ocho años de edad. Sabía que si al corregirlo de esa manera podría causarle la muerte, dándole un golpe en la cabeza. El juez José Eduardo Cojolún resolvió sin lugar la solicitud de la defensa jurídica. Continuarán siendo investigados por parricidio. El MPD finaliza la pesquisa y presentar el acto conclusivo en contra de Villatoro y Monzón. El MPD finaliza la pesquisa y presentar el acto conclusivo en contra de Villatoro y Monzón.